El 3 de marzo, nuestra iglesia recuerda a San Emeterio y San Celedonio, santos mártires, siglo IV, España. Calahorra, actualmente La Rioja, España, está unida a estos soldados por el hecho de su martirio y quizá también por ser el lugar de su nacimiento. En la parte alta de Calahorra está la iglesia del Salvador por donde antes estuvo un convento franciscano y antes aún la primitiva catedral visigótica que debió construirse según la costumbre de la época junto a la residencia real para defensa ante posibles invasiones y que fue destruida por los musulmanes en la invasión del año 923. No se conocen las circunstancias del martirio de estos santos. Causa del desconocimiento de estos hechos es que el emperador Dioclesiano ordenara quemar los códices antiguos y expurgar los escritos de su tiempo. Con ello intentó que no quedara constancia ni sirviera como propaganda de los mártires y evitar que se extendiera el incendio. Según se sabe, fueron encarcelados en el lugar llamado Casa Santa, torturados y finalmente decapitados en el arenal del río Sidacos en las afueras de Calahorra, lugar donde más tarde se levantó la actual catedral. De ahí, su extraño emplazamiento extra muros de la ciudad. El relato afirma que las cabezas de los santos llegaron a la ciudad de Santander, Cantabria, a bordo de una barca de piedra y fueron custodiadas por una comunidad de monjes que allí vivía. También es posible que las cabezas llegaran a Santander para ser protegidas de la invasión musulmana una vez ésta llegó a la zona del Valle del Ebro. Las cabezas reposan hoy en día en la actual catedral construida sobre la antigua abadía de tiempos de Alfonso II. El resto de los cuerpos se veneran en la catedral de la Calahorra y procesionan por sus calles todos los 3 de marzo, 15 de mayo y 31 de agosto. Conocidos como los santos, mártires, celedonio y emeterio, son patrones de Calahorra apareciendo en su escudo, Santander y otros pueblos de Cantabria como San Pedro del Romeral, una de las tres villas pasiegas, festejándose el 3 de marzo. El resto de los cuerpos se veneran en la catedral de la Calahorra y procesionan de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor, santos, emeterio y celedonio, rueguen por nosotros. Amén. Amén.